En esta vivienda ubicada en el barrio El Dorado, en la Comuna 1 de la ciudad, fue herido con arma de fuego un ciudadano identificado como Edinson Farfán Ávila. El hombre recibió un impacto con arma de fuego en la parte derecha de su espalda. La persona herida fue trasladada a las instalaciones de la Clínica Magdalena. Los hechos, según algunos testigos, se presentaron cuando la víctima, al parecer, se encontraba al interior del inmueble y un sujeto ingresó la mano por una de las ventanas y le disparó. Posteriormente, el agresor, al parecer, huyó con otro sujeto en una motocicleta. Las autoridades aseguran que investigan el ataque con arma de fuego y que adelantaran operativos en toda la ciudad para prevenir hechos delictivos que alteren la tranquilidad. Esta situación, en este momento, se encuentra siendo verificada por personal de la seccional de investigación criminal, en donde tuvimos la afectación, sí, de una persona en el barrio El Dorado. Al parecer, estamos mirando los temas de antecedentes de esta persona, una situación domiciliaria como tal. Estamos verificando también y, de paso, mirar la situación de los presuntos responsables que le cometieron esta situación. El afectado se encuentra con detención domiciliaria y había sido capturado, según las autoridades, por los delitos de tráfico y porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.